Y para comer de postre vamos a ver un momento Es que tengo hambre, tío Eso no se ve, se siente Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? No sé, ¿hay algo para comer de postre, tío? Quiero postre, joder Ah, ya tengo postre Para ti Jamón, jamón Jamón, jamón ¿Sabéis? Sí, que si decís muchas veces jamón rápido También decís monja ¿Por qué no miro? ¿Por qué no puedes mirar? No puedes Mojón, también También se puede decir eso Joder, qué bueno está el jamón, tío Coño Hostia A ver Es que tú ya ¿Qué dices? Está nuevo, chaval Jamón es postre Para mí sí Oye, pero ¿qué haces despierta? ¿Puedo llegar a casa a cenar? Uy Sí, he vuelto de fiesta hace poco Qué bueno, coño Joder, tío Qué bueno está, tío No puedo, ¿eh? Como que hay que pereza el jamón Sí, está buenísimo Toma Saludos Joder, los chistes malos me hacen gracia, tío Pero no bebes o qué? Sí, que no me ves la puta cara De mierda Sí, ahora como Ahora dormiré Jamón Buah, tío, qué hambre, coño Cállate Sí, estoy casada Con cuatro hombres ¿Qué pasa con el jamón? Exacto Dos hijos y un adoptado Y tres mascotas A mí no me gusta la grasa esta Se la doy a mi perra La verdad Es que está muy bueno el jamón, tío Tienes que comer jamón, de verdad ¿Qué haces, Ariel, tío? Qué lache, loco ¿Qué haces viendo? Me ha quedado pena, tío Me como de puta madre jamón ¿Vale? No quiero ninguna queja Que aquí mando yo Lo pongo ahí los Madre mía ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Si lo tienes te vas ¿Vale? Porque me lo estoy gozando Como nadie, chaval ¿Qué novia haré él? Si no tengo Jabalí No suelo comer jabalí ¿Qué dicen que cada día cambio? ¿Será que me dejan cada puto día, tío? Ya me quiero más novios ¿Para qué? ¿Para que me dejen? Tira La puta mierda Me voy a comer el último jamón Porque me lo merezco Porque me lo he ganado No te voy a pagar nada Christopher Si no, no yo soy más feliz, chavales Ahí era Sí que elijo mal, sí No, no sé Muy mal ¿Qué voy a ir a la casa, tío? La casa es de pringos Yo no voy a la casa Me jodería Yo no voy al gym Yo soy fuerte De genética La Shakira es la mejor No hay duda Piqué cabrón Y punto Jamón Así está con algo marroquí Sí ¿Qué hace comer? No me ve El queso también está muy bueno Pero me gusta más el jamón Toma, Ariel Come el papel ¿Qué haces tú despierto, prima? No No Me gusta el jamón solo Sin pan Sí Yo también puedo entrar a Fabri Matado Lo que pasa es que no quería ir Lo que pasa es que no quería ir El fin de que viene te demuestro que me dejan entrar Vaya Y bien a gusto que me he quedado, chavales Ya estoy llenita y preparado a la cama El fin de que viene Si vienes a Fabri Te digo yo que entro, chaval Quedamos dentro de Fabri En la terraza Te vas a enterar Me he sido cristiano No sé de fútbol una mierda Así que no voy a pensar No he visto un partido de fútbol en mi vida Terraza mesa 4 Exacto Ahí te espero Uy, que la lío Qué cerdy eres, ¿no? De comandante Limpia mujer, eso hago Y bien limpio que queda, chaval Ayer te vi Sí, en tus sueños Para ti Para ti ¿Cuánto batería? Tengo 20 Ya ves ¿A dormir ya o qué? Sí En breves Marga, yo sí te vi antes de ayer Qué mentiroso eres ayer, por favor Uy, así que está sola What the fuck Bandida Bandida, bandida, bandida Qué picante Con la Sara ¿Qué días? Antes de ayer No lo creo No lo creo, chaval ¿Sabes qué? De postre también ¿Qué me como? ¿Un kiwi o un donut? Opinad, gente Rápido Rápido, rápido Kiwi o donut Kiwi o donut Rápido, por favor Tengo hambre Kiwi Vale, ya está Es un puto vive, tío Estos están muy buenos Están buenísimos Estos, joder Mola, le estoy poniendo la boda, chaval No, un donut no Porque es que me lo puedo comer mañana por la mañana ¿Sabes? Y un kiwi por la mañana No, la verdad que No me pongo nada El kiwi Si yo como más kiwi es que toda una familia, chaval Bueno, guerrones, jabón Ya te... Mostache Me lo he dejado ¿Qué tal me queda, chavales? El mostache Sí, bueno, ahora ya no Son las 6 de la mañana ¿Kiwi? ¿Cómo se comen kiwi? Vale, yo os lo voy a explicar Lo pones aquí Y lo partes por la mitad Vale Mira qué buenos están, tío Están buenísimos Estos, chaval Y la cuchara Y ya está ¿Cómo estás? Sentada Y luego un café No me gusta el café Lo siento Me cago, viva Yo es que me bebo un café Y me cago Me cago, chaval Me desintegro No se parte ese pelo Yo no le pelo Haces así Y es lo que, chaval Ya tenéis el puto kiwi Sí Y un poco de kiwi Y acabamos el Bueno, la cenita, ¿no? Un 10 Está buenísimo ¿En Barcelona? No Tarragona Mi perra también quiere que En esta casa Todo el día Sí Es que Cuando yo de fiesta Me entra un hambre, tío Mala manera, chaval Es que yo como Como una guarra Es que yo como muchísimo Yo como Un montón Siempre A todas horas Yo siempre como Me encanta comer Te lo juro Me encanta Es como Una maravilla ¿Sabes? Me encanta comer Sí, no hago deporte La verdad No me muevo una mierda Pero no la genética Supongo Debería hacer algún deporte Kiwi tiene muchas vitaminas Si luego cagas Que da gusto ¿Qué tal se dio la noche? Bien De chill No me quejo Tampoco ¿Sayayin? Sí Soy de esa raza Me has pillado Lo see Tampoco ¿Qué tal se dio la noche? Sí Ah, no me hagas Tampoco Tampoco